Música Pronóstico del tiempo para la tarde del miércoles. Para el Caribe colombiano en la tarde son posibles precipitaciones entre ligeras y moderadas en zonas del sur de Bolívar y Córdoba, sin descartar lluvias en el norte del Magdalena y Cesar. Nuestras islas se verán con cielos parcialmente cubiertos pero tiempo seco. En el litoral del Pacífico las lluvias se concentrarán en sectores del occidente de Cauca y Valle del Cauca. Al finalizar la tarde continuarán las lluvias en el departamento de Chocó. Hacia la zona andina se estima aumento de nubosidad con lluvias cayendo en el oriente de Valle del Cauca, Antioquia y sectores puntuales del norte y oriente del Tolima, acompañadas de lloviznas en Caldas y Risaralda. Para los llanos orientales el cielo estará parcialmente cubierto con tiempo seco, con lluvias ligeras sobre el pie de monte del Meta y sobre el sur y centro del Bichada. Hacia el sur del país las lluvias esperadas serán ligeras con lloviznas en Baupés, Amazonas, oriente del Guaviare y del Caquetá. Sobre la capital se prevé cielo entreparcial y mayormente nublado, con probabilidad de algunas lluvias dispersas en cercanías al oriente y noroccidente de la capital, acompañadas de lluvias al oriente y norte de la sabana. Mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por crecientes registradas en los ríos Magdalena, Entre Plato y El Banco, incluido Brazo de Loba y Monpox, en el río Cauca, en sectores de La Mojana a la altura de Guarandá Sucre, en el río Nechía, Antioquia y Pinillos Bolívar, en el río San Jorge y sus afluentes. Alerta roja por alta amenaza de deslizamientos de tierra, ocasionados por las fuertes lluvias en la región andina. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co Y para estar informado al instante, descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales.